Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Outsiders y a una nueva temporada. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos a otro capítulo más, ya teníamos ganas de volver. Mucho tiempo y yo creo que a la gente le apetecía ya una vuelta. Ya empezamos con la rutina y la rutina de Outsiders los lunes tenía que caer. Alguno lo ha pedido, ya que vuelven a trabajar y tal, se agradece los trayectos en el coche. Que antes de comenzar y de presentar a nuestro siguiente invitado, pues como siempre hacemos, os agradecemos todo el apoyo y también queríamos dejar claro que agradecemos un montón a los 21 Outsiders que pasaron la temporada cero, que realmente sin ellos pues esto no hubiese salido. Así es, además se lo han puesto súper fácil y aparte de historias top, todas las personas que han venido han sido... Han sido muchos amigos, a todos prácticamente les conocíamos. Sí, pero algunos no y... Y nos ha sorprendido la calzada. Para muy bien, sí. Y hoy pues tenemos a un Outsider 22, que es David Sierra. Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y bueno, ya comenté que os seguía y joder, habéis metido ahora mucha presión que en el primer capítulo de la nueva temporada habéis metido mucha presión, así que bueno, espero que estemos a la altura. Bueno, sí es cierto que a nosotros nos han dicho y nos han vendido muy bien tu historia. Sí, la verdad que sí. Por referencias cercanas, ha dicho que un buen rato vamos a pasar y que la historia mola. Así que pues nada, bienvenido y eso, a pasar un buen rato, como siempre. Pues como siempre hacemos. Muchas gracias. David, cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿De dónde eres? Bueno, pues yo soy de aquí, soy de aquí de Madrid y bueno, pues un poquito de lo que venimos a hablar, que es sobre todo de fútbol y de la vida, pues nada, realmente jugando en un equipo de barrio como casi todo el mundo, el Periso. Y bueno, de ahí salto al Rayo Vallecano, antiguamente en el Colegio de Tajamar, que vosotros no habéis conocido, pues he sido muy jóvenes, un campo de tierra con rocas y demás. Bueno, ¿de qué año eres? Yo soy de año 83, 83, 39 años a punto de 40. Y bueno, de ahí salto al Rayo Vallecano, hago las pruebas, y bueno, pues antiguo antes se llevaba mucho esto de las pruebas, no había tanta visibilidad. Y nada, jugando también en el Rayo Vallecano, y de ahí pues bueno, salto al Madrid, en KDTA, y bueno, pues seis años hasta que se dan cuenta de la realidad que no hay más de sí. Estamos hablando que ahí nos sierra, que es una, que juega en una posición que hasta el momento, importante. Es la primera posición, es la primera persona que traemos en esta posición. Sí, sí. ¿En qué posición? Portero. ¿Portero? Ya nos habían dicho, ya nos habían pedido un portero. A ver, nos costaba porque hay menos porteros en el fútbol, y es más, básicamente por estadística, a que nos ha costado más, pues aquí tenéis un portero. Resultivamente. Bueno, pues feliz feliz es el primero, y más presión todavía. Así que bueno, ya te digo, seis años en Real Madrid, y al final sabéis que eso es un filtro muy complicado, y bueno, pues toca salir y buscarse la vida, y bueno, pues algunos equipos de España, como Ferradina, Fuenlabrada, y de ahí pues bueno, tengo un periplo por fuera de España, me he decidido a salir en un tiempo que verdad que era un poquito más complicado, que no era tan global como ahora, y bueno, pues me han dado hoja de vida, currículum, un vídeo que me había grabado y tal, y salgo fuera, y bueno, estoy en Puerto Rico, Honduras, más tarde Estados Unidos, y bueno, ya para finalizar vengo para acá, y acabo en Cuenca, en Conquense, y en el Móstoles. O sea, bueno. Joder, qué bueno, pues vamos a destripar esa historia. A eso es. Joder, joder, joder. Cuéntanos, ¿a qué edad entraste en el Madrid? En el Madrid entre los 14 años, KDTA, en KDTA, 14, 15 años, por ahí. Joder, entra en el Madrid, bueno, aquí tenemos una persona que ha pasado por ahí, pues imagino que además siendo portero, pues imagino que para ti fue algo muy importante. Sí, y aparte que en esa época es la época de Ike Casillas, ¿no? Que bueno, al final tapona un poco a todos, ¿no? Pero que verdad que, pues bueno, yo creo que si no ha sido el más grande de los más grandes, y bueno, estaba muy cerquita, de hecho dos años mayor que yo, y estaba ahí cuando entro en categorías inferiores, ¿no? Además de otros grandes porteros, pues una competencia muy grande, y yo creo que sobre todo al final, pues, lo que hemos podido tener ese privilegio de estar allí, pues creo que se aprende para todo, ¿no? Para el fútbol y para la vida aprendes un montón y sales fortalecido de casi todo. ¿Por qué generación? O sea, ¿con quién coincidías? O sea, ¿con quién estuviste tú ahí? He coincidido compañeros con Codina, con Diego López, Antonio Reguero, bueno, Coveño, David Coveño, o sea, de hecho muchos de ellos han tirado para arriba y han estado muchos de ellos en la élite. ¿Y estás desde los 14 hasta...? Hasta los 20 años. ¿Hasta los 20? ¿Que eso es salida de Juvenil? ¿Es Real Madrid? El antiguo Real Madrid C. Bueno, antiguo no, que ahora está otra vez de... Ah, pero está de vuelta. Le han vuelto, está de vuelta, y que lo quitaron unos años, pues bueno, el antiguo Real Madrid C. Efectivamente. Entonces pasas desde esos 14 hasta los 20, ¿y cómo es esa etapa en el Madrid? ¿Juegas? ¿Contra quién compites todos los años? ¿Quién era tu rival ahí en la portería? Pues hasta, ya te digo, hasta la edad ya más avanzada, 18, 19 años, sí que he estado con algún otro compañero que no ha llegado para fútbol profesional, no va a ser tan conocido, y luego ya te digo, a partir de los 18, 19 años, sí que ya, pues, Jordi Codina, David Coveño, y además, cuanto más cerca está, ¿no?, de llegar arriba, pues evidentemente los nombres son más conocidos, ¿no? Y bueno, la etapa, pues como todo, con altibajos, ¿no? En momentos que, bueno, pues, estás importante dentro del club, o bueno, en tu posición lo estás haciendo bien, vas subiendo, luego llega un momento en que juegas menos, vues a remontar, bueno, pues lo que viene siendo una cantera, ¿no?, y más con la exigencia que tiene el Real Madrid. Es que además, al ser una posición, es que hablamos cuando hablamos del tema de los porteros y tal, es una posición diferente, porque, eso, tienes una, en todas las posiciones del campo tienes competencia, pero la del portero es, hay veces que, o estás bien, y de cabeza también, porque debe ser duro, estás los dos para un puesto, a lo mejor hay veces que muchas temporadas se tira uno jugando todo y el otro, o sea, la competencia ahí es... La rotación no es tan alta. Claro, no es tan alta, por eso es... Es muy complicado. Un lateral, pues, yo que sé, imagino que por estadística un portero se lesiona muchísimo menos. También. Tiene menos amarillas, por eso hay menos rotación. Imagino que las oportunidades, pues claro, cuestan más. A lo mejor te tiras seis meses que no tienes ninguna oportunidad. Sí, efectivamente, y luego muchas veces las rotaciones tampoco son tan efectivas, ¿no? O sea, tan fácil de ver como un jugador de campo, un jugador de campo con una final rota, puedes jugar 30 minutos, 25, un portero no puedes hacer eso. A lo mejor un portero rota, en categorías inferiores, rota dos partidos cada uno, pero a lo mejor los dos que le tocan a uno, pues no era el mejor momento que se encontraba, ¿no? Entonces, las rotaciones son bastante más complicadas que en jugadores de campo, y luego ya, evidentemente, cuando te vas acercando al fútbol profesional, pues se convierte en que juega uno, ¿no? Y juega ese, y yo aparte lo comparto en muchos casos, porque bueno, yo creo que el hecho de cambiar mucho los porteros es una posición que es muy de cabeza, es muy cerebral, y al final pues se puede generar ese nerviosismo, esa intranquilidad si hacen muchas rotaciones y mucho movimiento, ¿no? Yo creo que, salvo que los dos porteros lo lleven muy bien, es complicado poder compaginarlo, ¿no? Que jueguen los dos porteros y que los dos estén a un alto nivel, creo que es muy complicado. Claro, yo creo que es muy complicado tener a los dos porteros, o sea, es una labor interesante para los entrenadores, y eso, el tener a los dos porteros enchufados, que no pongas a uno y el otro diga, ¿para qué? Voy a ir a entrenar si no voy a jugar, o... Es que ver que el otro lo está haciendo muy bien, que el equipo está en dinámica aquí, es que dices, es que no voy a tener la oportunidad. Sí, por eso. O esté seleccionado o... Sí, sí, es lo que dices, que tienes que estar de cabeza muy muy fuerte y... O simplemente a lo mejor hay partidos que el jugador, el equipo gana, pero el jugador que está en tu posición no lo ha hecho también, tiene la opción de entrar. En el portero hay simplemente partidos que a lo mejor estás fuera, el equipo gana 2-0, el portero ni ha intervenido tu compañero, pero van a seguir dando continuidad. No hay ese... Eso es. Como futbolista de campo, al final siempre va a entrar al juego, ¿no? Siempre va a estar o bien o mal, pero el portero puede ser que acaba el partido y digas, ¿ha estado bien o mal? Y digas, no ha tocado el balón. No ha tocado el balón directamente, ¿no? Y más en el Madrid que las intervenciones. Claro. En las categorías inferiores son... Eso es bastante más escaso, así seguro. En la etapa de juveniles, bueno, en la etapa también de Real Madrid-C, ¿con quién coincides ahí? ¿Qué jugadores de campo...? Arbeloa, ha sido compañero, Álvaro Arbeloa, Roberto Soldado, luego Juan Fran Torres sube con nosotros, pero no sé si sube un poquito más tarde ya en el C o ese juvenil, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, también es un poquito más joven, pero bueno, iba como un cañón y subía con nosotros. Y bueno, pues... Bueno. Arbeloa, tío. Arbeloa, ¿de qué jugaba Arbeloa cuando era más joven? Arbeloa de lateral, ¿no? De lateral, de lateral. ¿Has de lateral? Sí, sí. Cuando se ha jugado de lateral, luego le empezaron a poner de central y demás, pero vamos, yo le recuerdo de lateral, aparte de un tío que físicamente era... Era Juan Fran, ¿no?, el que jugaba más arriba siempre. Sí, Juan Fran era extremo. Juan Fran era extremo. Bueno, un chico que tenía un desborde, unos primeros metros espectaculares y era extremo, y luego, bueno, le tiraba en la lateral y mira la carrera que ha hecho, ¿no? Tampoco ha sido mal. No ha sido mala, ¿no? Conmigo hicieron lo mismo, pero no salió, no salió. ¿Y tuviste algún toque con el primer equipo? ¿Alguna llamadita a la puerta? Sí, bueno, de hecho, de hecho, varias veces, bueno, tuve ahí la primera vez, de hecho, que me llamo, que es una historia un poquito curiosa, es, bueno, siendo juvenil, no sé si era juvenil B o juvenil A, creo que es juvenil B, y bueno, después de entrenamiento, pues bueno, vas a ir con el primer equipo mañana y tal, pues joder, pues imagínate. Claro, ¿qué pasa? Que el primer equipo entrenaba un día a diario, pero que era festivo. Claro, yo eso no... Bueno, pues normal, ¿no? Lo normal. Pero ¿qué pasa? Que un amigo, un amigo mío, celebrará cumpleaños, pues claro, era día entre semana, pero claro, el día anterior, era festivo el día anterior, se celebrará cumpleaños de mi amigo. Y yo el cumpleaños de mi amigo no me lo iba a perder. O sea, yo con 18 años, con mi cabeza como un tambor, que por eso, bueno, ahora es algo que incide mucho los chicos, ¿no? Cuando trabajamos, que joder, cuidarlo, ¿no? Ser responsable, tal, pues lo que uno a lo mejor los errores que ha cometido. Bueno, pues yo con 18 años, el cumpleaños no me lo iba a perder, pero claro, tampoco se lo iba a decir a mi familia, porque me matan. Primer día con el Real Madrid, me lo dicen ahora mismo y estoy durmiendo y estirando y haciendo pilates desde el día anterior. Pero claro, en ese momento, bueno, total, que bueno, se hago cumpleaños de mi amigo, llego a casa tardecillo, con los churros y las porras. Y nada, claro, al día siguiente, claro, me tengo que ir por la mañana. Me tengo que ir por la mañana y claro, yo salgo temprano y mi padre, que se levanta temprano, pues ¿dónde vas, no? Ahora, tal. Yo le digo que tengo un trabajo, ¿no? De, no sé, la universidad, instituto, que tengo un... A mi padre diría, este es un fenómeno, este sale ayer esta tarde, este va a ser abogado, por lo menos, cuanta hora para ir a... para ir ahora, ¿no? a estudiar. Y claro, yo iba a entrenar, ¿no? Bueno, con entrenamiento, la verdad que entrenamiento, el recuerdo que tengo, que bien, porque al final yo creo que con esa edad, pues prácticamente puedes hacer, ¿no? El cuerpo te permite todo, ¿no? Pero claro, yo al llegar a casa y ya noto el ambiente de cargaete, eso que era un... José Villavetis, era eso, estaba cargaete. Y ya no sé por qué, bueno, cruzo con mi hermano, oye, ¿qué tal el trabajo este, tal, no? Todo bien, tal. Mi padre así un poquito tal, y cabrían la comida. Antiguamente, el programa de televisión lo televisaban, los entrenamientos, ¿no? Es como ahora. ¿Entero? Se televisaba el entrenamiento. ¿Ah, sí? Y mi padre, mi padre el hombre no tenía nada mejor que hacer, un día festivo y tal, igual, y se puso a matar. Y cuando ve el entrenamiento ve a su hijo ahí, ¿no? Que había vuelto... Qué barbaridad. Su primer día me voy a Madrid. Entonces, bueno, se enfadó, se enfadó bastante, ya me soltaron ahí en la comida y tal. Bueno, se enfadaría, pero luego, bueno, estaría también feliz. Está ahí. Imagínate. Ya me habla, ¿eh? El año pasado ya me he empezado a hablar. Veinte años después. No, bueno, se estuvo ahí nudita, se estuvo ahí fastidiado al hombre con toda la razón del mundo, pero bueno, son las cosas que al final son... que a uno le... ¿no? Las cosas que uno hace de joven que ahora mismo las piensa y evidentemente nunca las haría y es más, a los que tienen al lado pues intenta decirle, mira, tío, eso... Ya. Cuida de las cosas, ¿no? Bonitas que les va a ser importante si no hagas el zángano, ¿no? Pero bueno. Lo bueno es que ahora con las redes sociales, claro, en tus años, tú salías con los amigos, nadie subía nada. Nada. Ahora tú... ¿Pero ahora? No, no. Estás en todos lados. O coges los móviles de tus amigos o te pillan. ¿En Real Madrid te pillan? Sí, sí, sí. Obviamente hay más en el Madrid. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado, ¿no? Es una leyenda. Sí, por eso. Y también las conexiones de WhatsApp y todo eso. La verdad que es el momento en el que tu padre debía ver la tele. Yo creo que yo debía hacer al psicológico y el celo, ¿no? Papá, no te lo puedes imaginar. Estaba en la universidad y me han llamado. Y el pedazo que estábamos a buscar. ¿Quién estaba en ese primer equipo del Real Madrid? Pues esa era el Evoque, era el Evoque todavía y pues la silla Raúl, Buti, bueno, pues... Bueno. Bueno, va a ser una estrella, ¿no? Sí, una estrella, sí, sí. ¿Raúl te saca? ¿Cuántos años te saca, Raúl? Raúl creo que me saca a seis años. Raúl creo que del setenta, no, setenta y ocho creo que es él. Cinco años. Es que yo paso para la fecha, sobre todo las de mi... Las de mi quinta, más o menos, o arriba o abajo, las controlo bien y creo que es del setenta y ocho. Bueno, claro, tú a Joyce, uno de nuestros off-siders, seguramente le vieses... Él siendo juvenil y tú a lo mejor... Sí, él es mayor que yo, pero sí, sí, le conozco, de hecho, vi la entrevista con él y demás, sí, sí. Y aparte de ese entrenamiento, ¿tuviste continuidad? Sí, luego sí que, de verdad, que el último año estuve bastante con primer equipo, entrenando, y de hecho, tuve una concentración que fui con ellos a la manga porque era, bueno, en una época les eliminó el Mónaco de Champions, el Valencia les sacaban, creo que era siete o ocho puntos en el Liga y les cogió. Bueno, había... estaba la cosa un poco ahí complicada y decidieron un partido antes del Atlético de Madrid de llevarles de concentración a la manga pues, bueno, para tener tres o cuatro días y luego ir al partido que yo creo que es algo que ya hoy en día no se hace y, bueno, me llamaron, de hecho, el mismo día. Ahí sí que fue, no como el de la universidad, pero ahí me llamaron el mismo día y, bueno, fui a recoger el traje que, de hecho, lo recogí de un chico de la cantera porque no tenía ni talla ni nada. ¿Cómo es eso de recoger el traje? Un traje para el avión y todo eso llevaban un traje y había un chico que se llama Paredes, de hecho, no recuerdo el nombre ahora mismo, con el Oviedo y por ahí y fui a por su traje porque, bueno, él no viajaba y no había tiempo a que me dieran un traje y, bueno. Ah, y te dijo el Real Madrid que fuese esa por... Fue ese recoger el traje y, bueno, para viajar y estuvo ser en la manga y esto era la época ya de los galácticos. Esto era Carlos Geirón. Carlos Geirón. Entonces, bueno, eso fue una concentración y, bueno, como experiencia, evidentemente, porque una cosa es entrenar con ellos, ¿no? A lo mejor sí que entrenamos un par de veces por semana. Hablamos de todos los galácticos. De todos los galácticos. Beckham, Zidane, Figo... Todo. Full equipo. ¡Buah! Todo, todo. Y esa... Bueno, ¿cómo es esa gente? ¿Cómo eran los entrenamientos de esa gente? A ver, yo creo que el problema que a lo mejor hubo esa época yo luego no ganaron nada realmente cuando eran los mejores seguramente del mundo. Bueno, el de oro a punta pala. Y a lo mejor tuviese entrenamiento y sí que verá que era un nivel de calidad impresionante, Pero a lo mejor la intensidad, ¿no? Le faltaba un poquito de intensidad y a lo mejor no supieron dar con esa tecla, ¿no? Los entrenadores imagino que también es un poco complicado, Un vestuario como ese de manejar pero a ti verán eran monstruos y al final lo que te digo no es lo mismo el día a día de entrenar que te suelta en un campo y estás con ellos y bueno, pues estás en la portería o haciendo sus ejercicios que a lo mejor hay una convivencia ya que ahí sí que juega pues no deja de impactarte, ¿no? verles al lado y un chico joven y tal pues le impacta. Vas a grande tu veías a... Esos días para ti un portero que era... O sea, tú tenías que notar la diferencia imagino cuando te ponías bajo palos en el pasar de estar en Madrid con tus compañeros o cuando entrabas con el primer equipo se notaba los golpeos la velocidad Totalmente, a mí de hecho Carlos Sánchez un portero que tuvo mucho tiempo en Madrid un poquito mayor que yo que tenía una buena relación con él me decía no te frustres porque yo cuando empecé le estuve un chance en primer equipo cuando empecé me daba la sensación que no paraba una o sea, te da la sensación de que no llega y al final es verdad que el disparo sale más rápido más potencia en los campos están los campos imperderados en pista corto sale mucho más rápido entonces la sensación al principio es que si yo abajo paro poco pero para alguna pero es que aquí no me cuesta más ¿no? Pero bueno, sí que la experiencia es la leche y bueno hay una anécdota que es buena también yo creo que es cuando llegamos en avión bueno, vamos al hotel y demás y las habitaciones eran individuales no sé cómo serán ahora aquellas de individuales y yo bueno con el tiempo lo he perdido pero era un chaval bastante tímido lo he perdido sigo siendo un poquito pero bueno lo he perdido algo por suerte y bueno yo digo bueno pues yo me cambio rápido hay que bajar a comer y normalmente bueno los equipos sabéis que cuando bajas en una concentración generalmente el sitio que agarras el primer día suele ser el que ya se queda en la concentración más o menos oye si me siento en esta mesa pues nos seguimos sentando en esta mesa entonces digo bueno bajo el primero o dos primeros me siento y que si me sienta al lado pues ya está me lío hablar por teléfono tal que tampoco soy muy puntual habitualmente en mi vida normal bueno bajo un poquito apretado claro bajo primera mesa llego mesa de españoles y no hay sitio me dicen que no hay sitio bueno y yo voy a la segunda mesa y la segunda mesa claro yo veía era como un otro servicio y yo veía lo que hay en la mesa apoyado pero no sabía quién estaba en la mesa ellos ya estaban cogiendo la comida y yo claro veo un huevo ahí y tal bueno me dejo mis cosas y me voy a me voy a coger la comida y tal y cuando vuelvo claro ya ellos habían terminado me estaban muy bien y yo cuando vuelvo claro ya de nuevo me empiezo a ver y era Ronaldo y Zidane yo tenía que estar tres días sentado entre Ronaldo y Zidane estuve tres días así bajaba por la escalera ya así pues al final sí que es verdad que lo que digo una cosa es entrenar tenéis el un vestuario otra cosa a lo mejor pues ya en una conversación que estén ahí y te andes tan cerca y hoy no sé qué mal se tiene ese agrohidrato no le has metido un plato te has quedado arroz y pollo bueno un poquito sobre todo que al final es algo normal que estás ahí en la mesa pero bueno sí que para un chico joven y que no está acostumbrado a ese tipo de cosas pues al final estás hablando que tú tenías ahí ¿cuántos años? sí 20 años y bueno pues sí que impresiona ¿no? tienen como ese aparte de la mesa era pues Beckham Figur la mesa de no ahí hicieron una mesa un poquito más nacional ¿no? por los idiomas y luego esta mesa era pues todo lo todo lo gordo imagínate ahí ¿y te acuerdas de ese momento de que hablaste y bueno imagino que no hablaste mucho no, no yo nada te puedo decir lo que escuché ¿no? hablar no no sé conversaciones a lo mejor tal pero bueno cosas de hecho hubo esos días un rollo que tuvo ahí de Vivekan con un momento que hubo ahí que había una secretaria que tenía que decía que había estado con ella no sé si te recordáis porque vosotros son muy jóvenes tuvo ahí un lío pues justo fue nuestra estancia y entonces en la mesa lo estaba comentando un poquito y tal ¿en esa estancia no había una secretaria? sí pues estas cosas que salen por las noticias y demás bueno que había estado con esta con la otra un rollo de estos y había salido justo estando nosotros había salido en un programa que había antes creo que era Crónica en Marcianas esta noche cruzamos en Mississippi uno de estos de abueletes como yo y había salido y había salido en la entrevista con la chica y claro al día siguiente él estaba desayunando y estaba en la mesa y bueno pues estaba un poco comentando en inglés con los que hablaban inglés y demás y bueno pues es que hay igual ahí tú escuchas yo creo que es estar escuchando y ya solo estás feliz ahí escuchándole con no molestar ni escuchas las palabras yo solo le veo la cara y dices tío está moviendo la boca bueno después de esa convocatoria tienes algún bueno de esa estancia que estás ahí en la manga tienes alguna oportunidad de ir con un primer equipo de hecho ese viaje íbamos tres porteros que era ahí que César Sánchez y yo llegamos a Madrid yo entiendo por si en esa estancia hubiera pasado volviendo tres porteros no sé si hubieran llamado a otro pues a lo mejor voy a tener alguna oportunidad pero bueno igualmente ya era un premio solo el estar allí llegamos a Madrid ellos jugaron contra el Atlético de Madrid que de hecho ganaron 1-2 en el partido lo recuerdo y nada pues joder pero mucha confianza por parte del Madrid y llevarte con sí bueno a lo mejor por agendas o que bueno pues al final las canteras o un portero a un lado otro a otro bueno o le ha gustado cuando ha sido nunca sabes muy bien por qué es y demás pero bueno sí que me tocó y la verdad que que tampoco se puede sacar una conclusión ni mala ni buena efectivamente no sabes muy bien por qué es pero bueno vas allí y te lo llevas para toda la vida y te lo llevas para todavía sí sí totalmente y ese año es el último año del Madrid esa temporada que tú vas a la manga que es en pretemporada imagino eso no es en marzo-abril porque ellos acaban de caer en Champions era casi y se van a ir a la manga y le llevas y pues digo que es algo que habitualmente ahora no se hace pero también habían perdido en Champions que le remontó el Mónaco y luego el Valencia les había cogido 6-7 puntos y a una racha muy mala y bueno pues quisieron hacer como una concentración sí sí aparte pues algo muy distinto a lo que hay ahora puerta abierta los entrenamientos en la manga puerta abierta o sea era era muy diferente la gente podía ir perfectamente ahí a verlos perfectamente era un resort y podía entrar la gente y sí sí o sea es que ahora cuando lo veo todo tan hermético que ya no se nos acostumbró pero es que antes no era para nada para nada así ya te digo este entrenamiento eran televisados en Real Madrid televisión sí que le hagan como más naturalidad un poco más natural todo sí sí ya lo que tú dices es que es súper hermético eso es un poco por eso hacemos esto ya después de Real Madrid ¿a dónde vas? Salgo a Ponferrada Salgo a Ponferrada Ponferradina Ponferradina fue labrada Ponferradina que es está ahí en ¿qué era Ponferradina? era segunda B y subimos a segunda ah subimos a segunda sí hacemos el acelso que de hecho en ese momento era el primero de la historia de la Ponferradina luego luego sí ha subido más veces pues justo iba a decir oye ¿cuántos ascensos ha tenido de la Ponfe de segunda B a segunda? justo fue un poquito ascensor hubo unos años ahí que subía bajaba subía bajaba pero bueno el nuestro fue fue el primero y claro pues la verdad experiencia muy buena porque claro la ciudad volcada aparte es una ciudad muy futbolera ¿te gustaba esa experiencia? sí muy bien yo lo disfruté mucho Ponferrada fueron tres años lo disfruté muchísimo y luego bueno ya me vine para para Madrid para Fuenlabrada porque bueno a nivel deportivo creo que era la oportunidad para bueno si sigue siendo joven para ser portero los porteros siempre vamos un poquito tarde ¿no? en comparación con los jugadores y bueno una buena oportunidad deportiva era la misma directiva Ponferrada y Fuenlabrada nos manejaban la misma gente y bueno me vine para acá para Madrid pero en Ponferrada estuviste tres años has dicho sí y fue en el último donde se asciende o en el primero se asciende en el segundo o sea que pasas a segunda en segunda estás el último año de Ponferrada sí eso es eso es en segunda descendemos ascendemos y descendemos y pues sí tío que hubo unos años que fue un poquito creo que de hecho el año que se hago yo no sé si volvieron a ascender y demás fueron unos años que ascenso y descenso primera vez en la historia que subes claro es complicado hacer un año sí 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 era complicado pero bueno la experiencia muy buena pero bueno dejaste de estar jugando en segunda división en un veinti sí aquella pues los veintitrés sí 22 años por 22 años espectacular así que ya te digo muy bien y te vienes aquí a Madrid a tu casa vamos vengo a casa fue la verdad también bueno al final era jovencito también ya son unos años fuera bueno aquí ya te digo era la posibilidad también de asentarme y agarrar una portería en la cual bueno en principio iba iba a jugar todo y demás y vengo para acá vengo para acá estoy dos años en que era segunda B fue la verdad segunda B sí es verdad que la estructura no era porque ahora fue la verdad porque bueno ha crecido una barbaridad tocando segunda A y demás pero bueno era una muy buena oportunidad sí buena oportunidad muy bien muy bien de Fuenlabrada ¿a dónde vas? pues de Fuenlabrada es un poco curioso porque termina bueno es el año que está ahí un poco la burbuja esta de inmobiliaria ese año en 2009 2008 ya un poco el tema complicado muchos clubes eran de constructores antiguamente bueno ahora también pero bueno antiguamente yo creo que se notaba un poquito más y baja un poco todos los salarios entonces bueno es un verano complicado porque yo creo que todos los futbolistas esperábamos un salario siempre más alto al final porque estamos acostumbrados a lo que veníamos de atrás espero, espero, espero llega a final de agosto y nada no puedo firmar en ningún lado me quedo me quedo fuera de mercado y yo ya tenía la idea de irme fuera de España y bueno me quedé jugando en tercera división al lado de casa en Arganda para no estar parado y ya con la idea de irme y en enero lo que te decía bueno hago mi currículum mi grabo en mi vídeo me voy al Real Madrid para decirle que me doy un certificado de que he jugado aquí x tiempo porque es verdad que en otros países lo valoran mucho pues bueno pueden pensar ¿un certificado? sí, sí te lo dan y te lo dan así que ya sé yo necesito jugar el certificado y bueno y voy con ello si voy yo que sea que me hagan algo ya está que me lo firmen y bueno y con eso pues empecé a mandar hojas de vida y demás y pues bueno me han contestado equipos y me fui a Estados Unidos en principio pero me fui a Estados Unidos sin nada con alguna prueba y demás en enero y claro las pruebas yo venía aquí de un fútbol profesional y tal y me encontré de todo ¿en qué año fue eso de Estados Unidos? 2010 2010 en 2010 tampoco era Estados Unidos no un ya no estaba en Boca de T eso es o si yo creo que no ¿no es si Beckham estuvo en Los Ángeles Galaxy en esos años? no, no, no esto es es posterior sí, sí, sí posterior el momento que salí muy poca gente salía y bueno, tío pues hojas de vida pruebas en clubes bueno tuve pruebas en Indiana fui a otro club que era el Hollywood United en Los Ángeles y bueno pues claro llegas allí y pues gente cambiándose las gradas ¿no? de realidad o de decir y bueno pero yo tenía mi intención que era meterme allí en el mercado era algo que me atraía y de casualidad como bueno Puerto Rico es un estadio libre no asociado de Estados Unidos tiene pasaporte norteamericano pues me llamo el equipo de Puerto Rico porque te ven haciendo pruebas o vos también le envié todo le envié la información pues yo lo envié para todos lados claro y me llamaron y digo bueno pues si me ponéis un billete de avión y tal la estancia y una prueba y tal igual pues yo voy para allá no tengo problema y me quedé jugando allí firmé en Puerto Rico y competimos primero en CONCACAF como es como la Champions League pero del Caribe y bueno y luego fui moviéndome por equipos y había uno que competía en la USL que es como la que era segunda división de Estados Unidos que creo sigue estando pero se llama de otra manera que era un equipo que era una franquicia española se llama Sevilla Sevilla de Puerto Rico era vestíamos como en Sevilla el dueño era un sevillano que había llevado tiempo ahí afincado y ahí competíamos pues la liga de Estados Unidos y la liga local y desde que aterrizas en Estados Unidos hasta que vas a Puerto Rico cuánto tiempo pasas ahí de pruebas y tal igual 25 días a lo mejor 20, 3 semanitas por ahí me empecé a mover y bueno sí que un poco la experiencia claro sales de España este es un poquito con la energía ahí arriba por la experiencia pero claro yo veía clubes y no era lo que buscaba yo quería un club sobre todo que te arreglara la residencia o que es lo más complicado en Estados Unidos el tema de la residencia pero claro buscaba algo más más profesional a ver que tú fuiste ahí sin saber un poco cómo era el fútbol claro no sabía muy bien yo envié para dos lados y bueno pues al final se me puso fácil porque ese verano lo tuve medio complicado y bueno me fui para allá y ya te digo caigo en Puerto Rico como podía haber caído en cualquier lado y nada luego empezamos a volver por allí enlazado con otro equipo y bueno jugamos en la competición de Estados Unidos y bueno una experiencia buena en Puerto Rico otra cosa pero bueno o sea jugabas en la liga de Estados Unidos claro jugabas en la liga local jugabas en la liga local en un calendario bastante amplio porque era la liga local y la liga de Estados Unidos ostras y alternabas o sea en plan si se alternabas o sea jugabas un partido para que el calendario no se pisara pero alternábamos y había diferencia entre una liga se notaba si claro la liga de Estados Unidos al final competías con equipos de allá luego inclusive había como era del Caribe había un equipo por ejemplo que era de de antiguo de Barbuda o sea muy bueno compitiendo en esa misma liga ya admitían algún equipo del Caribe y tal pero era un poquito más fuerte la liga local de Puerto Rico pues bueno al final fue sobre todo un medio pues bueno para vivir la experiencia y la residencia americana durante un tiempo y pues buscamos un poquito por ahí la joder que interesante la vida bueno asomó que no habría tantos equipos no en Puerto Rico no es tan grande o si es muy grande a nivel no es pequeñito pero bueno a nivel local no sé si era una liga corta 10-12 equipos a lo mejor pero solo 3 equipos competíamos en la liga de aquella 3 o 4 equipos competíamos en Estados Unidos competíamos en la local y en Estados Unidos digamos que los que eran más potentes pero en esos años en Estados Unidos solo había una liga profesional o como era como ¿cuántas había? no estaba la MLS como sigue estando ahora la USL esta que está como asociada de hecho hay muchos equipos que son filiales ahora cada vez más es como podemos decir la segunda división y creo que ya estaba bueno creo no estaba la NSL que es donde año más tarde jugué de cuando me fui a Estados Unidos jugué en esa competición pero la NSL era como independiente ¿y ahora cómo está? ahora la NSL era una competición que era bastante potente a mí me gustó mucho la experiencia pero eran unos 10-11 equipos y la MLS ya estaba con 22 equipos entonces al final la idea de la NSL era hacer una categoría independiente una liga independiente pero al final fue anexionando la MLS a los equipos potentes de aquí con lo que tuvieron que quitarla o sea ahora mismo está la MLS perdón y la USL la USL que es como la segunda división ah que bueno vale vale o sea que están asociadas sí ahora sí pero lo que era MLS y la NSL antes no no eran categorías independientes clubes independientes de hecho muchos jugadores importantes se ha ido a Estados Unidos bueno pero alguno iba a la MLS y otros iban a NSL o sea no iban a la misma competición ahora lo tienen como primera y segunda división ahora sí ahora sí sin ascensos ni descensos claro sí pero lo tienen con franquicias y demás pero lo tienen así y allí en Honduras cómo era el fútbol porque claro tú tienes de España en Puerto Rico ¿qué te he dicho? Honduras Honduras por eso que me adelanto teníamos que ir a Puerto Rico ¿cómo era el fútbol? Jav bueno el fútbol es el que pienso que al final el futbolista bueno se ve en cualquier lado yo lo que he visto es por lo menos mi experiencia es verdad que cuenta mucho la cultura que tengan de fútbol cómo se cuiden cómo entrenen todo eso al final suma mucho ¿no? un jugador que vaya bien físicamente que tenga buenos pies lo puede ver en cualquier lugar y aquí lo sabía es verdad que no tenían la cultura de fútbol el nivel no era evidentemente el de España pero bueno a lo mejor a nivel cultural había cosas que te chocaban ya a lo mejor compañeros que venían comiendo al entrenamiento pero no comiendo una manzana o una pera una empanadilla comiéndose esa de ejercicio eso te da cabrón eso que sé engañame por lo menos y cosas de esas o hay una cosa muy buena que me hizo bueno a lo mejor es una tontería pero me hizo mucha gracia que es un partido jugando de hecho en el equipo que os he comentado en Antiguo y Barbuda un partido de competición de la USL esta y bueno pues partido igual si hacer 0-1-1 pues minuto 80 y un cambio y sale un compañero partido joder partido ahí que se está definiendo todo sale el tío pues pasan 4-5-6 minutos y nos pitan un corner en contra corner en contra y yo le llamo para pues no sé si va en estrategia le hayan metido primer palo o corta o bueno no sé y le llamo al chico y se pone ahí cuando antes de que salga en el corner se gira y me dice ¿cómo vamos? que tío claro o sea te imaginas claro que dice pero cabrón primero primero que viva el marcador que te va a poner ahí te va a poner ahí ¿no? pero aparte de eso como tú sabes a un partido y lleva 4-5 minutos claro porque tú agarras la pelota ¿y qué haces? corro o no corro porque no sé cómo voy vamos agarando vamos perdiendo tengo que acelerar tengo que parar y era eso ese era el nivel de culturalmente que aquí en España claro es impensable es impensable ¿cómo vamos tío? carpe diem total no le importa el resultado yo vamos lo juego por jugar eso es totalmente madre mía tú flipas imagino que no sé si me está vacilando una más una más bien se ha acostumbrado ¿no? de aquí claro en cualquier categoría está el partido empatado y es aquello y ahí el tío sabía salir al campo y no sabía ni cómo íbamos y la gente calentando la preocupación que tendría calentando a saber lo que pensaría ese tío de banquillo durante todo el primer tiempo y tu vida y tu vida allí como era porque es un sitio pues de una calidad de vida seguramente alta ¿no? sí para vivir yo es de los sitios que siempre he pensado que me podía me podía quedar a vivir pues hay otros sitios que a lo mejor te gustan pero dije pues para un rato no para vacaciones pero Puerto Rico yo siempre pensaba me podía haber adaptado con la gente muy amigable muy cercana ritmo de vida relajado pero bueno se pueden hacer cosas el fútbol está en crecimiento de hecho nosotros ahora en la agencia de formación que tengo tengo una una academia de Puerto Rico a raíz de que el tiempo monté una academia allí y traemos jugadores les mejoramos el nivel están viendo jugadores interesantes de allí pues bueno a nivel de vida de calor bueno se puede vivir y yo estaba encantado es una experiencia también muy buena porque bueno aparte de lo futbolístico es verdad que he echado un poquito de menos pues esa competición ¿no? que hay aquí esa manera de entrenar conoces otro fútbol también conoces otro fútbol y está bien es que me parece súper curioso el cambio que decides dar ya porque estás en España tienes un currículum muy bueno has jugado en segunda has jugado en la Real Madrid has ascendido has estampado en Ferradina has ascendido a segunda estás luego luego vas a Fuenlabrada que es un muy buen club y dices nada que me voy bueno yo creo fue un poco el agobio y la confusión ¿con qué edad fue eso? eso pues 25 años 5, 26 años por ahí fue un poco un poquito el agobio del verano de oye voy a firmar aquí y no firmo oye esto al final no y las frustraciones sale que te quedas un poquito ahí bueno ¿por qué no me voy fuera? y pruebo y vivo esa experiencia pero tú en ese momento digamos renunciaste un poco al sueño de ser profesional no sé si era el sueño o el objetivo de ser profesional llegar a segunda primera renunciaste a eso por vivir otra experiencia de decir oye hay más mundo me han hablado bien de esto voy a probar yo en principio la idea que tenía era ir fuera para intentar jugar una liga como era la MLS una liga profesional en Estados Unidos sí que es verdad que comparto lo que dices a lo mejor se me fue un poco esa ilusión que se te va en algún momento siempre en tu carrera pues en algún momento que se te va un poco esa ilusión y fue el momento del cambio a lo mejor si lo hubiera pensado X tiempo más me hubiera quedado aquí en España pero bueno fue el momento lo tenía ya en 13 G y Ceja estaba un poquito frustrado con la situación y decidí decidí irme y ya te digo con todas las consecuencias porque no tenía nada o sea era un billete de avión y tenía ahí y empecé a mover que tiene valor que no te has ido a aquel lado te has ido a Estados Unidos sin nada es que no sigues incluso a otra región por eso por eso por España que dices bueno a la mala me vuelvo y ya está es para dar un charco muy grande por eso sí sí ole por tu valentía y sobre todo siendo joven también que al final tiene 25 años vamos ya ves bueno también si no lo haces en ese momento no hay que hacerlo es cuando hay que hacerlo igual es cuando vienes de una época como dices tú llevas de un mercado acabas muy quemado lo que hablábamos de concaete que también lo contaba la época esa de los 7 meses que tuvo de no firmar parece que sí pero se canta las oportunidades ya a lo mejor llega un momento que te quemas tanto que dices me apetece cambiar de aire eso es y lo que pasa es que hay que tener la valentía de irte para allá y al final si esperas a hacerlo en un momento que esté todo positivo y de cara no lo vas a hacer nunca al final la situación te obliga un poco a saltar y allí en Puerto Rico estás en ¿cuánto tiempo estás allí? en Puerto Rico estoy bueno fui en dos séperas diferentes entre las dos como año y medio aproximadamente o sea vas y vuelves voy y estoy un tiempo aquí en España son tres meses y tal y vuelvo para allá vale acaba ese año ese primer año en Puerto Rico acaba y ¿qué pasa? claro acaba y las vacaciones eran eran bastante largas así no es como aquí el calendario que es un mes y demás y bueno yo había conocido a la que luego fui mi ex mujer a día de hoy la había conocido y había en Estados Unidos entonces bueno yo me fui esos meses de vacaciones aproveché a quedarme en Estados Unidos y a ver si iban saliendo cosas y ¿la conociste en Estados Unidos? entonces aproveché bueno Puerto Rico salte a Estados Unidos y demás y estuve ahí un tiempo pues viviendo un poco la experiencia y a ver si podían salir otras oportunidades y demás y luego finalmente pues volví a volví a Puerto Rico o sea dos años en Puerto Rico seguidos sí estuve como año y medio vale año y medio año sí casi dos temporadas ¿cuánto dura una temporada allí? pues eran como seis meses cortitas y bueno como hacen al final en Estados Unidos le están alargando ahora un poco pero bueno lo que hacen la temporada del baloncesto coincide ahora mismo con el hockey para que todo el mundo pueda ver los dos deportes claro sí que está el fútbol americano la NBA el hockey y no sé si me falta alguno me falta otro el béisbol el béisbol que harán por no por no taparlos mucho eso es claro eso es acaba esa etapa y ¿a dónde vas? no había Honduras de la segunda etapa en en Puerto Rico hay un entrenador español que es Carlos Cantarero no sé si os suena con entrenador Atlético de Madrid aquí y demás Atlético de Madrid y Levante y él estaba ya un tiempo haciendo una ruta por Centroamérica porque estuvo en varios países y en ese momento estaba en Honduras y a través de un amigo agente y demás pues aparezco allí me llama hay un club ahí en Primera División que se llama Club Deportivo Victoria que si quiero firmar que ha sido un día para otro y claro yo leo un poquito para informarme un poco del país y le digo a mi amigo joder está un poquito la cosa medio complicada me refiero a delincuencia y tal no te preocupes que no es para tanto claro Carlos Cantarero que llevaba dado más vueltas que había estado por todo Centroamérica estaba acostumbrado y me voy para allá me voy para Honduras y bueno también una experiencia que es inolvidable con sus cosas buenas malas pero bueno un aprendizaje de vida tremendo y futbolísticamente lo disfruten mucho ¿cuánto tiempo estuviste ahí? una temporada estuve una temporada otro país más o sea la cantidad de de países a los que los que han venido han dicho pues eso que si no es la India ¿cómo está echando el mapa? joven son unos cuantos a la Honduras ¿cómo era Honduras? ¿cómo era Honduras? pues Honduras yo creo que yo decía que aprendí mucho porque es un poco llevarse mejor a la a ver es un país con necesidad es un país con necesidad que está está complicado está en zonas peligrosas y demás pero al final cuando hay necesidad tú ves ves todo es como en el fútbol tú cuando hay necesidad ves a la mejor personas y a las peores personas el que en una época de necesidad hay gente allí que no tiene nada y te lo da todo y el que tiene necesidad y al final es un delincuente y yo al final me voy a lo mismo es como la vida o como el deporte o en este caso el fútbol que es de lo que hablamos cuando un vestuario tiene necesidad y las cosas van mal ves a los dos tipos de personas ahí florecen las está el que te da todo aunque estés jodido y y tira para adelante y está el que mira por él y y mira por él y si tiene que hacerte lo que sea para salvarse pues se va a salvar y es que es eso al final es eso bueno las personas lo que dicen las personas se las ven las malas no las buenas entonces es lo que te digo es un país que tienes necesidad pero al final conoces una gente espectacular de hecho sigo ahora mismo también con la academia de formación que tenemos seguimos trabajando con ellos les ayudamos con metodología nos están chicos aquí porque me pareció una época súper interesante por eso al final ves otra cosa luego en el futbolístico es un fútbol sobre todo en la época donde estuve yo que tenía muy buenos futbolistas porque todavía está el futbolista de calle el futbolista que ha jugado en la calle que tiene cosas diferentes claro que en ese momento digo hace 10 años ¿por qué? porque ese futbolista todavía le valía con eso han estado en un mundial en 2010 está en el grupo de España en el mundial claro les valía con eso cuando el fútbol se ha vuelto más físico más táctico ahora están teniendo problemas pero en ese momento el fútbol era yo veía futbolistas que eran muy buenos futbolistas que yo decía hostia macho si tú prácticamente te trabajan físicamente te cuidas y tal hostia cosa muy buena tienen buen nivel y demás el fútbol al final es todo lo que hay a nivel de cobertura mediática estadio gente una experiencia muy muy buena o sea digamos que es un poquito más que Puerto Rico en cuanto a sí no tiene nada que ver a nivel futbolístico no tiene nada que ver cobertura de todo programa de televisión periódicos periodistas es una primera división que bueno que es interesante exportaban bastantes jugadores antiguamente ahora tienen menos porque el prototipo de futbolista pues creo que eso tienen que cambiarlo que es también un poco lo que estamos intentando trabajar con los chicos que traemos porque claro no les da tú puedes traer buena calidad individual pero hoy en día no es complicado hombre cada vez está más difícil es curioso pero cada vez está más difícil hay que salir y esa temporada estás ahí en Honduras cómo es el día a día cómo es el fútbol allí cómo son los compañeros bueno el día a día bueno yo para hacerte te puedo contar varias cosas del día a día pero bueno yo el primer día que llego el primero más literal yo escucho como una ráfaga una ráfaga como si fueran disparos pero yo lo había escuchado disparos en mi vida claro yo llamo cuando llegué vine con un chico panameño éramos los dos fichajes en ese momento y él vivía debajo mío y claro yo le digo este de Panamá estará un poquito más acostumbrado no sé si mucho más pero un poquito más que yo seguro y yo le llamo y digo oye esos son son disparos y dice sí sí es una ráfaga de disparos sí sí a él está fusilado entonces bueno es lo que digo al final pues te acostumbras en el día a día y con cuidado es lo que digo es gente maravillosa es un país que tengo pues mucho cariño pero bueno cosas pues curiosas en los partidos por ejemplo en las concentraciones entonces nos concentraban en casa y fuera claro en casa cuando te concentran había chicos como digo chicos de la calle niños que bueno iban a ver los entrenamientos porque familias desestructuradas no hacían nada todo el día y claro cuando estabas en la concentración pues estaban por ahí rumbando también y compañeros claro yo empiezo a ver que se los suben a dormir y metíamos chicos que a mí me parecía la hostia porque claro hoy en día bueno hoy en día un club te va a decir oye pero claro al final veías la necesidad de los chicos esos niños ese día van a tener un hotel y van a estar bien y metíamos a los niños en la habitación a lo mejor en la concentración y tal o sea que cosas que deseas que molan molan no es lo normal lo que se suele hacer pero ese tipo de cosas de que ves esa necesidad y demás y luego bueno pues teníamos también muchas cosas teníamos el dueño del equipo era un chico joven yo era que ya tenía pues 27 años a lo mejor este iba a tener 30-31 años y decían que estaba decían que estaba buscado por la Interpol que imagino que sería por portarse bien que querrían dar una una condecoración que por algo algo había hecho y eso decían esto es constancia casi me va a estar escuchando y bueno eso decían y bueno el que se ocupaba un poquito de nosotros era el hermano el hermano de un chico que era de mi quinta era del 83 hablando con él y tal era de mi edad y claro este empezaba un poco cómo funciona y era un tío que en Honduras te habló de nosotros vivíamos a dos horas de San Pedro Sula que en ese momento era la capital más peligrosa del mundo y el tío iba con un rolet de oro tal y bueno este tiene que ser un tío una cosa exagerada y bueno él nos llevaba pues a una vuelta sobre todo a los extranjeros al final a los extranjeros estabas un poquito más solo en Honduras solo podía haber que eran tres o cuatro extranjeros nosotros éramos tres extranjeros solo pero si podía haber tres o cuatro y él nos llevaba pues nos llevaba a comer por aquí y por allá y nos llevaba a un sitio que era como un sitio que era como de mariscos ahí al lado de la playa el sitio espectacular pero claro el sitio era jugadores y narcos ya está y después estabas comiendo y veías o tenías el carné del arco o el de vosotros te había dos carné nada más te había otro y te haguido eso y tal no tú no puedes enterar y claro pues había que estirar con armas con tal o alguna cosa y yo digo pues esto es un cualquier día se caliente imagínate a mí se me quita el apetito eso fue una locura yo la voy a ir a comiendo pero vamos así comiendo con un retrovisor y vas con un retrovisor en el hombro para ver lo que te viene por detrás se le cae a uno un plato y te metes debajo de la mesa y saca las pistolas y saca las pistolas y nada bueno ya te digo y uno de los días que bueno íbamos en el torterreno suyo y el tío pues estaba ahí viviendo y tal y oye que nos vamos ahí que mañana entrenamos ya se está anocheciendo que cuando se anochece pues hay que tener más peligroso bueno pues llevamos la furgoneta mía y os vais bueno llevo cuatro y quien conduce pues bueno que conduzca el hondureño había un chico hondureño que de hecho luego fue olimpiado un chico que se llama Wilmer Crisanto y bueno que conduzca el hondureño que tiene que ser un poquito como va esto o sea hace 20 años de aquella bueno 20 tendría y claro arranca la furgoneta va conduciendo no es como ahora gps y tal se mete por un caminito que no sabemos que es todo el otro y aparecemos por una especie de barriada poblado como quieras llamarlo de esto que se nota ya un ambiente turbio muy turbio que por aquí no es por aquí no era por el otro lado y claro este ya pues se mete por una carreterita y tal y de esto que ya te metes y ya no sabes cómo salir ya empiezas a dar vueltas porque ya no sabes cómo salir y ya con la gente un poco mirando de esto no son de aquí qué tal qué cual qué hacemos tío cagaos por la noche y tal vamos a preguntar es que la única manera que si vamos a estar dando vueltas hasta que la liemos vamos a preguntar pero bueno si preguntas hay dos opciones el que parece el que parece al que le gusta el fútbol que te conozca y te ayude o el que no le guste el fútbol o tal y no te ayude en la ola B ahí no hay C tampoco y claro pues paramos y así el momento si tengo lo de los aviones estos que haces así sales por el techo te escuchan porque caiga la esta de los leones está más seguro que ahí y nada pues paramos el coche y se acercan un grupillo de chicos claro asoman un poquito hacia la ventana y digo este uno hondureño el otro panameño te da morenete el otro colombiano digo el que voy para el rinche soy yo o claritos blanquitos digo yo soy el primero el primero que voy para adelante soy yo luego ya no se lo hará con los demás escucha una situación complicada y ya se asoman tal mira es que nos hemos perdido tal no se que y ya le dicen somos futbolistas y ya se ponen a mirar y le conoce al chico que va conduciendo que era futbolista allí bueno era igual de sub 20 o por ahí y le conoce ah bueno Wilmer tal bueno te casi por aquí tal como el tío diciendo van a matar aquí tal y nos echó una mano y nos sacó de ahí hijo y si se os ocurra o sea es que no suerte porque tal pero claro o sea una situación complicada que bueno al final lo ves ahora y te ríes pero hostia el momento se pasa complicado si si imagino que te ves vulnerable te ves vulnerable totalmente imagino que el portal armas es de lo más normal al final compañeros y algún compañero te hablo de compañeros que han jugado selección y han jugado competiciones internacionales de llevarme a casa y montarme y y la pistola ahí y un compañero que es que te voy a contar mil historias un compañero de los jovencitos que andaba claro ahí al final los extranjeros cobran bien buen dinero los que son internacionales famosos en Honduras tienen un buen salario pero los jovencitos no y chicos que no andaban un poquito justos pues uno de empeñar la pistola o sea eso no voy a escuchar en mi vida empeñar que es tú yo te doy la pistola tú me das un dinero y cuando tal no yo me quedaba claro para tener el dinero el tío cosas así pero vamos a lo que voy porque tener armas compañeros tener tener armas estaba a la orden del día incluso futbolistas para estar un poquito es como llevar como llevar un móvil vamos móvil cartera y pistola totalmente si hacer así sin el tabaco ni nada pistola así que madre mía fue pero cuidado y ahora ahora que has comentado lo del tema de salarios allí en Honduras a un extranjero un perfil español como el tuyo español o como sea cuánto cuánto pueden ganar ahora mismo pues mira yo creo que a lo mejor ahora mismo yo creo que vas a clubes Mutagua Olimpia Real España pueden estar por encima de 100 a lo mejor 100 dólares 100 mil dólares 100 mil dólares no es una cifra muy muy alta pero si que es cierto que es un país que gana 100 y ahorra 101 claro es muy barato al final nosotros siempre decimos lo mismo te tienes que ir a la renta per cápita de ese país y compara ese sueldo que te está pagando el club y verás el coste de vida y totalmente oye pues es un sueldo si pues se compensa el que te saca la pistola el riesgo ese te hablo con futbolistas tipo Olimpia Motagua Forte después de los 60 70 pero bueno hay salarios para los extranjeros hay buenos salarios igual los nacionales están en los que tienen un buen currículo en 30 pero bueno y el país o sea tú has hablado muy bien del país que tiene una calidad de la gente que es espectacular ¿no? y también imagino que quitando la delincuencia todo lo demás es o sea todo la naturaleza la comida la gente todo eso sí sí de hecho donde íbamos el club donde yo estaba que era el club deportivo Victoria está en la Ceiba que la Ceiba es donde hacían el programa este de supervivientes ¿sí? ¿sí? en Honduras claro es en Honduras es verdad en la ciudad esa entonces claro eso es Mar Caribe y el lugar está espectacular ya digo la gente la comida y al final hay alguna pincelada de cosas que pues al final te impacta como español ir allí y no que está peligroso y tal pero bueno ya te digo por eso digo que la experiencia es fenomenal porque joder al final te enriquece por otro lado ¿no? es que al final no sé al final yo por ejemplo nosotros en este caso pues no hemos visto más allá de nuestras fronteras eso es yo creo que al final es imposible como te puede ir mal y puedes tener malas experiencias pero al final siempre es enriquecedor yo creo estar en ves otras culturas otro fútbol ves como es el trato la gente no sé alguien animamos a todo el mundo que pueda que pruebe porque siempre tienes opción de regresar porque al final estás tu casa sí sí y que lo que decimos que hay fútbol más allá de que dices Honduras tal pues es que en Honduras también hay fútbol y juegan bien y lo mismo David que da oportunidades a otros para que vengan aquí y prueben el fútbol español tal cual totalmente yo creo que al final es eso es la palabra te enriqueces siempre vas a crecer y sobre todo que ahora el mercado para el jugador español está muy abierto se han abierto fronteras ya al español antes le costaba más salir porque aquí en España pues nos cuesta pues se vive bien pero bueno al final yo creo que se ha abierto eso ya esa lata y a quien quiera salir pues siempre hay muchas opciones y oye si tienes una situación en España ideal pues obviamente como aquí no vas a estar en ningún lugar pero que hay fútbol en todos lados y hay vida en todos lados y nosotros ayudamos un poco con esto a que a que la gente vea un poco más allá sí sí totalmente a ver si se anima más gente con todos estos invitados que traemos que ven tanto mundo a a que salgan y digan oye pues mira yo me fui por esta historia por David porque yo hice esto es verdad estoy convencido de que algunos sí 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 por supuesto por supuesto y bueno estás un año que seguro que fue un año que pasó volando que fue sí 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 anécdota tras anécdota madre mía todos los días tendrías algo seguro ¿a dónde vas? me voy para para España vuelvo de Honduras vuelvo a España juego aquí en Puerta Bonita que me van a matar que es un club se me ha obligado hacemos terceros somos a segunda B el año 2014 2015 por ahí debe ser 2014 2015 bueno y en 2015 voy para Estados Unidos voy también un poquito de casualidad porque yo en ese momento bueno estaba aplicando para mi residencia definitiva de Estados Unidos porque bueno me casé con una norteamericana entonces yo tenía que ir a Estados Unidos desde España a a hacerlo de bueno como inmigración si un sello y todo el rollo iba a ir dos o tres días por lo justo lo que me daba tiempo pues llegar allí buscar una oficina y demás y en principio iba a ir a Houston porque había una oficina en Houston pero cuando voy me dice un amigo que hay un equipo que es Jacksonville Armada vaya camisetón vaya camisetón esto para un coleccionista de y bueno me dice que hay una franquicia nueva que han abierto y tal y que está buscando portero y digo yo me vengo tres días y me tengo que volver a España me dice bueno hace una cosa te da igual ir a cualquier oficina digo yo tengo que ir a una oficina de inmigración me da igual en cualquier ciudad digo mira a ver si hay ahí en Jacksonville pero bueno me valía cualquier oficina entonces miro a esa combinación de vuelos me da igual ir a un sitio bueno total llego a Houston en el vuelo original pero me cojo un vuelo de Houston hasta Jacksonville que luego de hecho la vuelta tuve que hacerla por Houston también un vuelo hasta allí y este chico bueno habla con el club y tal y encima da la casualidad que el primer día yo iba a entrenar dos días el primer día de tener cita con inmigración que era lo que yo iba porque si la residencia lleva un montón de tiempo detrás de ella y era lo que iba y digo bueno yo si queréis voy a llegar tarde yo bueno por la experiencia por entrenar ahí bueno por ver un poco como es esto y llego tarde al entrenamiento y cuando llego el utilero bueno me da la ropa y me dice bueno vente al campo de entrenamiento coche de golf 17 campos 17 campos de fútbol de césped natural digo esto que es es una franquicia nueva que yo ni conocía o sea no sabía ni dónde estaba Jacksonville me dijeron que era Florida no sabía ni dónde estaba digo esto es una pasada bueno voy allí y entreno dos días y yo ya haciendo mis maletas pensando bueno dos días éramos 6-7 porteros digo mis maletas y tal y me llama el director deportivo y me dice que me da dos años de contrato y hostia nada más digo bueno yo de todas todas tengo que volver a España porque tengo que volver y claro el avión ya pues todo el rato dándole vueltas y tal y bueno hablé con el club bueno me lo facilitaron todo y nada me fui para allá ya veis chaval me fui para allá que bueno tío me has salido dos días nada en cuestión de nada el mes de enero fue enero de 2015 pues me cambió en días pero al final es que es lo que hablamos si él no tiene la voluntad la valentía de decir que cojo un avión a Houston de Houston a Jacksonville y vuelta y estoy dos días y me da igual que sean dos días solo no el que otro dice para qué para entrenar para hacer un entrenamiento claro voy a hacer un entrenamiento o dos entrenamientos otro y estamos hablando del 90% de la gente que dice no no que yo no voy para qué pues mira si era un poquito también yo lo veía como la experiencia y bueno un club a ver como es no abre el nivel a ver como está esto por bueno por saberlo ahí pero sin ninguna intención vamos dirigiendo días imposible ¿no? que se dé esta oportunidad pero mira pasó y ya te digo si pero que tiene valor tío si mucho mucho hay que ser echado para adelante tío a lo mejor él lo ve como algo muy normal pero si pero que son decisiones que no son normales que la gente como dices tú a lo mejor el 90% dice yo he venido aquí dos días a hacer esto y me voy ya he estado aquí en Estados Unidos se juega aquí tampoco total y firmas esos dos años si que tal son que tal eran los contratos en esa época bien era NS la era NSL vale que es la que luego más tarde firma Raúl Arango Guay también Guarango Joe Cole van varios futbolistas ahí es cuando empieza un poco esa si si es justo ya te digo yo el segundo año no miento el primer año que sé que estoy en Jacksonville está Raúl allí pues jugamos contra Raúl que de hecho él estaba en New York Cosmos y jugamos tres veces era como raro como no había muchos equipos eran tres vueltas y nos tocó jugar tres veces contra él y él ya estaba allí y luego creo que fue el año siguiente que estuve en Miami y estaba Arango que fue cuando firmó Arango Raúl ya se retiró y bueno siempre traía algún jugador ¿no? también como hace ¿no? la MLS algún jugador de franquicia y demás o sea estás dos años en Jacksonville Jacksonville es un año un año en Jacksonville ah ¿cumples? ¿no cumples los dos años que te ofrecen? no hago un año y luego tengo me dan dos años en Miami donde no cumples en Miami o sea no sales de Florida no salgo de Florida no salgo de Florida Jacksonville es el norte de Florida y luego ya me voy para Miami ya voy bajando para Miami que te lo pensaste ¿eh? a ver ¿cómo sale eso de Miami? bueno pues ¿no es el actual? no es el Miami de los italianos que digo yo el presidente era Paolo Maldini y el entrenador era Alexander Nesta es el Miami que hubo antes que es verdad que hicieron ellos hicieron mucha inversión de hecho llegaron futbolistas al equipo de Premier League llegó Wilson Palacio llegó Darío Zitanich que venía había estado en el Ajax dos años antes bueno Matus Salen que jugó en España jugó en Italia llegaron jugadores interesantes pues bueno la inversión era buena Miami era otra cosa no sé lo que ha montado ahora Beckham ¿no? pero fue un poco lo que ha montado Beckham fue lo que intentaron ellos ¿no? yo creo que Beckham se ha liado con la MLS que es más fuerte y esto se ha liado con la NASL y no fueron capaces de ¿no? entre todos los equipos de tirar la competición para aún así a Beckham le ha costado bastante tiempo le ha costado sí bueno pues como le ha pasado a Manchester City como le ha pasado como le va a pasar a PSG al final no es como todo el mundo cree los dos años que tú esperas son ocho efectivamente sí, sí, sí totalmente ¿y Miami? ¿cómo es eso? ¿cómo es vivir allí? bueno Miami yo había estado una vez de pasada y era la ciudad que me gustaría ya que estoy en Estados Unidos me gustaría acabar aquí y tuve la suerte que en un año estaba allí sí, la verdad pasa como en todos lugares ¿no? al final cuando vives empiezas a ver las cosas malas también ¿no? no solo lo positivo cuando uno está de vacaciones pues ve todo Miami Miami ¿qué cosa mala? ¿cuál será? Pelicanos está ¿no? luego ya el pelicano este de los huevos ya te molesta todo ¿no? no, empiezas a ver pues bueno de mucho tráfico por ejemplo a nivel económico es una ciudad muy muy cara pero ya hasta términos Estados Unidos en general es caro pero muy ya se ha disparado los últimos los últimos dos años se ha disparado que es una locura se ha disparado bueno pues esas pequeñas cosas ¿no? que tampoco que sea es una vida genial o sea está muy bien ¿no? pero bueno empiezas a ver un poquito pues es tan idílico vamos me quedo con Madrid ¿no? y yo para vivir me quedo con Madrid ¿hay algún de todos los que has visto algún país que digas por encima de de España? no ¿alguno que digas que está ahí cerca? no ninguno ¿no? ninguno ni yo ejerzo y a mi me gusta mucho España me gusta mucho mira como he viajado yo creo que al final cuando uno viaja viaja más efectivamente lo vemos más todavía yo lo veo y creo que al final tenemos nuestras cosas evidentemente las tenemos en nuestro día a día ¿no? bueno pero al final si tú pones una balanza yo por lo menos la pongo y me quedo aquí siempre ¿no? pero mola darte cuenta de eso cuando hacía así lo puedo decir otros no tienen digamos el peso claro España fue bien sí pero ¿en qué te basas? tampoco has probado a lo mejor a ti te gusta más pero en general es que España ¿eh? ¿y ese fue el último año que tú jugaste? no ¿en Miami? sí Miami es el último año firmó dos años pero bueno mitad de temporada para terminar el primer año no estaba del todo del todo a gusto está en una situación que no estaba jugando no por no jugar sino porque tenía la sensación de que de que no iba a jugar ¿no? cuando tú sabes que da igual lo que pasa que no no tenían confianza ¿no? y que luego al final mueve mucho marketing el otro compañero que tenía que es un chico que tengo una relación magnífica con él que es Indio Vega que venía de River Plate que es un porterazo de la leche pero aparte bueno la porteraza era un poco también la imagen de todo o sea se mueve mucho por imagen ¿no? hay tres o cuatro jugadores que son un poco la imagen de la franquicia y tienen que estar ahí ¿no? y este aparte de eso era un porterazo de una gran relación con él y la sensación era que iba a ser complicado competir ¿no? independientemente que que lo hiciera bien mal o regular éramos además cuatro porteros yo estaba de segundo portero no estabas compitiendo y bueno decidí un poco pegar ese cambio igual lo seguro hubiera sido quedarme allí y bueno es un sueldo interesante pudiendo luego enganchar seguro otra cosa por allá y bueno pero bueno al final me vine me vine para España que era lo que me pedía en ese momento y bueno al final tú estás ahí también para el juego o sea por el fútbol aparte de que estés en Miami y estés en el fútbol si estás sin jugar lo que hablábamos antes de los porteros está contento el día a día claro que no es fácil la gente dice no estás en Miami no no sí pero todos los días levantarte sabiendo que no vas a jugar no vas a jugar porque encima lo que dices tú de que la imagen no es fácil y ahora estás saltando un poco de cómo están esas ligas las ligas de Estados Unidos sí cuánto se mueve cuánto cuánto pueden pagar a los jugadores normales nosotros estamos hablando de Messi o de Jordi Alba a ver te hablo las cifras luego pueden bailar un poquito evidentemente la MLS el tope excepto para los jugadores franquicia estaba hace no muchos años en 400.000 el tope o sea ellos tienen un tope para jugadores normales y luego para jugadores franquicia lo que quieran lo que quieran efectivamente para jugadores franquicia y los jugadores franquicia están limitados pero entre ellos se pueden comprar plazas o antes era así plazas de jugador franquicia de unos a otros para tener más para tener más jugadores franquicia imagino que es un poco lo que habrá hecho Miami si no ha cambiado igual ha cambiado y ahora mismo pero Miami tiene bastantes jugadores para atraerse a varios jugadores como Jordi Alba Busquets han tenido que comprar otras franquicias a otros clubes efectivamente antes igualmente era así esas plazas y luego lo que hacen es que dentro de los que no son jugadores franquicia tienen un presupuesto que lo hacen un poquito para igualar el nivel de la liga un presupuesto con un máximo de 400.000 un mínimo creo que eran 50-60 y se mueve todo en esa horquilla y a partir de ahí hacen sus presupuestos yo creo que es bastante bueno sobre todo por el hecho de intentar igualar las plantillas y que no hay una a lo mejor como pasa aquí dos equipos tres equipos que ganan siempre pero sí que al final a la hora de competir de cara al exterior creo que están limitados porque al final lo que hace el libre mercado es que hagas equipos más potentes entonces bueno tiene su parte buena su parte mala depende de lo que hay pero bueno creo que eso está bastante bastante bien el tema de de los jugadores franquicia porque al final son los que venden realmente totalmente una plantilla de 25 jugadores es que verdaderamente hace ganar dinero es un Vinicius díselo ahora a Beckham a ver qué tal están bueno también el otro no ha ido gratis que también hay que pagarle eso es verdad oye pues está está muy bien no lo sabía no sabía que funcionaba así bueno al final está es como te han montado un poco la competición también yo siempre cuando me han preguntado el tema cómo competir allí yo digo la competición es impresionante cualquier equipo tiene unas instalaciones increíbles un estadio fenomenal el fútbol hay buenas futbolistas aunque a lo mejor lo que te digo la manera de trabajar es distinta pero bueno yo hay un detalle que muchas veces lo cuento y que creo que es un poco el reflejo bajo mi punto de vista de por qué todavía no estamos o no están llegando a ese nivel y dentro que es algo que lo que voy a decir que es positivo que es un día estamos jugando en Jacksonville y vamos perdiendo 0-4 al descanso 0-4 en casa salimos tenemos un campo que no es que fuera pero se metían 12.000 13.000 personas no es siempre vamos al vestuario y la gente aplaudiendo claro hostia esto que es esto que está pasando aquí salimos otra vez y la gente aplaudiéndonos pero acaba el partido 0-4 pues no tiramos más la puerta pues acaba el partido 0-4 nos metemos para adentro y bueno firmando a los chicos y tal y la gente aplaudiendo entonces eso al final está muy bien porque dice bueno al final tampoco es por qué insultar al deportista o faltarle al respeto pero es verdad que porque muchos futbolistas van allí a buscar ese retiro porque la presión no es la misma la gente lo ve como el que paga una entrada para ir a un espectáculo pues este es mi espectáculo mis 90 minutos de fútbol en el cual yo lo disfruto más o menos pero es a lo que voy a ese show bueno lo ven así es muy distinto le quitan un poco el protagonismo al resultado al jugador y se la dan más al espectáculo al espectáculo yo he pagado por ver un espectáculo de fútbol si gana mi equipo mejor pues si no gana mi equipo me voy después a cenar y ya está yo tenía ahí dos compañeros en Miami que era Darío Zitanich que era un chico que ha jugado de hecho creo que se retiró este año a un nivel muy alto Boca Junior luego el chico Ajax en Francia jugó en Primera Visión también y otro chico el otro portero que comentaba de River Plate y demás claro ellos estaban allí me contaban eso es claro eso es como imagínate igual lo que pasa que yo puedo estar en la playa tranquilamente y aquí no pasa nada desde la Argentina perdíamos un tal y joder te matan si si como es tiene un fallo tal es complicado claro por eso lo valoran ¿no? tanto el ir para allá que bueno y bueno acaba esa temporada de Miami y se acabó el fútbol se acaba esa temporada y me vengo para acá vengo para España yo ya andaba luego monté un negocio relacionado con el fútbol que era una academia de formación porque estando fuera pues notaba que había mucha gente que quería venir a formarse a España y empecé a dar cuenta que me pregunta mucha gente y yo ya lo tenía en la cabeza y de hecho ya lo empecé un poco desde Estados Unidos y bueno unido que a lo mejor no era el mejor momento que estaba pasando y demás decidí venir para acá jugué en Móstoles Ico y Cuenca en los últimos años con Kense y nada me vine para acá y arranqué con la empresa y tal y cual y bueno pues ahora estás metido de lleno o sea tu día a día es esta empresa que comentas ¿no? que es de formación y luego también eres agente y luego tienes una agencia de representación que llevamos muy poquito tiempo pero bueno ¿cuánto lleváis? nada pues desde pandemia desde pandemia muy poquito pero bueno hemos tenido suerte que algún jugador pues se ha posicionado bien ¿no? y demás y bueno o sea como es un mundo muy complicado pero bueno con calma intentando hacer las cosas bien y sobre todo pues intentarlo cuando era jugador pues lo que me hubiera gustado ¿tenéis jugador franquicia ahí en la agencia? bueno tenemos tenemos un Javarentín que es ahí donde se cumple cuando te dicen siempre lo de un jugador de mejor persona pues este es el ejemplo porque es un jugador que es impresionante pero a nivel personal yo de las personas que me han más sorprendido en el mundo del fútbol ¿no? esa humildad eso no sé y currante ¿no? y currante y en todo o sea de todo es un que creo que es el ejemplo luego tenemos otro chico David Zandujar en China es un mercado que bueno nos hemos metido en ese mercado que lleva la segunda temporada y bueno él está está contento en primera división de China y bueno otro mundo y ahora tenemos otro chico en Francia primera división un chico selección de Marrocos que ha jugado el mundial y está jugando en en Brest son los tres jugadores dentro de que es un mundo complicado de posicionarse y bueno luego tenemos chico evidentemente de otras categorías y chicos jóvenes bueno esperemos que puedan tirar para arriba pero bueno sobre todo yo creo que prefiero trabajar con menos gente pero un poquito lo que me hubiera gustado a mí ¿no? sobre todo mira venme de frente dime las cosas como son algo que se está perdiendo creo en el día de hoy que es ser honesto con el jugador por miedo que el jugador se enfade conmigo ¿no? es que si al jugador le digo que hoy no ha estado bien al juego se enfada y se va con otra gente ya claro hostia pues entonces algo estamos haciendo mal ¿no? tendrías que decirle al jugador para ayudarle tendrías que decirle lo que ha hecho mal yo no entiendo así ¿no? pero hoy en día se está perdiendo un poco eso ¿no? por todo este mundo que se ha generado ¿no? los jugadores jugando de un lado a otro pues y yo creo es un error ¿no? es un error pero en todo vamos en ese mundo y en todos yo creo que es mejor las cosas decirlas aunque duelan un poco más no duelan pero si al final va a ser para mejorar y va al jugador totalmente totalmente si tú le dices que ha jugado bien y no ha jugado bien si pero ya sabes lo que él comenta esa dicotomía entre claro si yo le digo algo malo el otro le come la oreja me quita el digamos en este caso el negocio si ahí es un problema que yo lo veo lo veo grande la verdad porque al final joder pues el mercado también se llama asesorar ¿no? que es asesorar es decirte lo que yo creo que te va a ayudar te estoy asesorando te van a ayudarte si te estoy diciendo que has hecho un partido haces un partido que no es bueno y te digo que es culpa de entrenado porque te ha quitado el 60 hostias yo creo que no te estoy haciendo un favor porque al final estoy echando el si también te echas piedra sobre tus totalmente y que al final yo siempre digo lo mismo esto es como dijo el cholo que el fútbol es como la vida y es que es verdad el deporte en general no el fútbol o sea tú al final vas a terminar tu carrera con 35 años 36 y vas a salir a la calle y en la calle ya tengas una empresa un negocio o un trabajo nadie te va a pasar una mano por el hombro te quiero decir te van a decir las cosas como son entonces cuando antes te des cuenta y no te van a decir que bueno eres cuando has trabajado mal te van a decir no lo has hecho mal entonces cuando antes te des cuenta de eso mejor y si lo haces bien a lo mejor ni te dan la palmarita ni tampoco no te dan la palmarita seguramente te lo digan nada más que cuando lo haces mal cuando lo haces bien ni te digan nada entonces al final yo creo que eso también va a acostumbrarse para lo que te viene después que es un poco todo esto del futbolista a lo mejor de hoy en día que nos cuesta ver que luego hay una vida y que tenemos que formarnos pero en todo sobre todo cuando son tan jóvenes también a los jóvenes el no a canteras buenas y tal al final si tú le dices al chico que va a ser por el jugador del Madrid que va a ser Messi que difícil es pues claro seguramente se confunda y no le vaya bien es que si le vaya eso educando en el sentido y aconsejando bien y tal pues el chaval tendrá la cabeza mejor y luego pues te podrá tomar mejores decisiones lo que está claro es que tu vida va relacionada con el fútbol si mientras me dejen esas mientras me dejen pero eso está bien al final al final si aportas valor al fútbol pues vas a estar todo lo que tú quieras es así si eso que al final seguro intentando hacer lo que te digo si haces las cosas con un poquito de sobre todo coherencia y honestidad yo creo que ya no hay fútbol o hay cualquier y con ganas que te guste lo que hagas que te guste lo conoces bien lo que estás haciendo es raro que no te vaya mínimamente bien no joder además los negocios que tienes el hecho de tú haber viajado tanto conocer tanto el mundo en el sentido y tal pues está muy relacionado eso ayuda 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 pues nada ya así para terminar la pregunta del millón quien crees que quien quieres o te gustaría que pueda ser un próximo off-sider y que venga yo hay dos nombres ya os dejo a vosotros uno que habéis dicho ha salido no sé Jordi Codina por ejemplo que he visto que cuando lo he nombrado la conocí y demás lo tenemos apuntado ahí en la lista puede ser bueno y luego otro que tengo también muy cercano es José Le González que ha estado el director deportivo de ah si quién es el Arle Canet el Arle Canet el Arle Canet el Arle Canet el director deportivo de ha estado en bueno ha estado también estuvo una selección si la selección de Guinea ha estado pero ahora está el director deportivo de la escuela que hay en Villaviciosa si en la SC SC de la liga otro que le tenemos pues has dicho dos que le tenemos en el SCO pues yo creo ya te digo ambos es verdad que Jordi me he cruzado varias veces con él y tengo una relación sobre todo ahora como todo el mundo a través de redes pero bueno es un fenómeno José Le sí que tengo una relación más cercana y creo que los dos van a dar muchos juegos y son gente que les puede contar cosas muy chulas es que además no te lo decimos de broma es que son dos que teníamos tenemos unas listas donde tenemos gente que conocemos y que podemos traer gente que no conocemos y que tenemos que pues eso hablarle por Instagram o jugárnosla yo que sé y esos dos pues estaban pues fenomenal mil gracias aparte de bueno que tal y como lo hacéis bueno los comenté que seguía el programa lo seguiré viendo siempre los capítulos que está fenomenal porque creo que al final es una cobertura que ya lo habrán dicho pero otro tipo de fútbol mucho más modesto y también a lo mejor esa libertad para contar las historias de otra manera que a lo mejor pues otro tipo de personaje más complicado que te la cuente con tanta cercanía creo que habéis pegado en la tecla con eso y a que sigáis que está fenomenal muchas gracias David y sobre todo por venir porque la verdad que a mí la historia sabía algo un poco por encima porque bueno al final conozco a David que juega en mi equipo y tal y ya me había dicho para empezar partir de risa pero encima la historia está muy guapa es que está muy guapa es un historión pues hay muy pocas así en la realidad sí, sí realmente o eso creo yo luego te sorprende pero habrá muy pocas de este tipo vamos es que has pasado por un montón de sitios sí, sí y sitios diferentes que no es solo un año en no, no, no yo qué sé un año en China un año en no y me gusta sobre todo porque nos has dicho son sitios diferentes o sea al final ha venido muchos que a lo mejor me han dicho eso, vale a India tal pues igual cuando cada vez te dijo lo Kazajistán pues ahora Honduras Puerto Rico que son sitios que yo pues se apunta donde ir donde no ir vamos tachando el mapa lo ponemos en rojo así muy peligroso eso te iba a decir con las despedidas que no sé nada pero bueno que mil gracias por es un placer a vosotros y a todos los que nos escucháis pues primer episodio mil gracias por todo el apoyo vamos a meter cosas nuevas vale seguidnos en Instagram porque vamos a empezar a hacer directos que ya bueno los primeros pues serán un poco de prueba pero vamos a meter directos vamos a intentar que todos los jueves pues traigamos personas a charlar de lo que sea no sé que haremos pero estaremos haciendo directos por Twitch vale bueno y a todos los que estuviste en el directo de Youtube en julio no me acuerdo ya que día fue sí antes de agosto que no sé se guardó ahí en Youtube y no sé porque hay gente que lo ha visto a nosotros dos hablando que no entiendo porque hay tanta gente que lo ha visto la verdad viendo a dos imbéciles hablando la verdad que sí pero bueno así que nada estad atentos a todo eso y nada acordaos suscribiros comentad lo que queráis siempre dejadnos a un invitado oye mira conozco a este oye sí creo que es tú tenemos la lista ahí apuntamos todo eso es todas las sugerencias son buenas y nada dejad vuestra valoración también en Spotify ¿vale? eso es un placer muchas gracias el placer mío hasta la semana que viene ¿vale?